Casa de la Mujer brinda tres servicios, las capacitaciones con el SENA, la asesoría psicológica y la asesoría jurídica. Bueno, doctora, cuéntanos un poquito acerca de cada uno de esos tres eslabones que componen el servicio en la Casa de la Mujer. Bueno, las capacitaciones con el SENA son cursos complementarios de 40 horas que se ofrecen a la comunidad totalmente gratuitos. Estamos ofreciendo los cursos de panadería, pastelería, belleza, cocina internacional, sistemas, mantenimiento en electricidad, bisutería, muñequería y otros cursos más que pueden venir a preguntar y acercarse aquí a Casa de la Mujer. Bueno, doctora, ¿qué tienen que hacer las personas para acceder a estos cursos? Ser mayor de 14 años de edad y traer la fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%. Bueno, ¿hay algún costo de inscripción, algún costo de mantenimiento de estos cursos? No, es totalmente gratuito. En cada curso sí, pues cada uno tiene su gasto. Ejemplo, en el de belleza pues les van a pedir los útiles, pero pues los profesores mirando la situación económica piden cosas muy económicas. Bueno, doctora, hablaba usted del tema de asesoría jurídica. ¿Cómo es ese proceso de asesoría a las mujeres que vienen aquí a la Casa de la Mujer? El servicio es totalmente gratuito. También quiero pues contarles eso que es importante. Y es acercarse para nosotros a agendar una cita con los practicantes de la Universidad Agraria de Colombia, que son las personas que nos colaboran aquí en Casa de la Mujer. Bueno, doctora, también sabemos que hay un proceso de asesoría psicológica a las mujeres que vienen aquí a la Casa de la Mujer. Cuéntenos cómo es ese proceso. Sí, nosotros aquí en Casa de la Mujer contamos con psicóloga. Igual es agendar y ella hace la asesoría respectiva y seguimos igual la ruta de atención que hay en el municipio de Facatativá. Bueno, doctora, a veces las mujeres dicen que es muy costoso estudiar, que los útiles. Usted nos acaba de mencionar que los cursos son completamente gratuitos. ¿A cuánta población estamos llegando nosotros con estos cursos que ustedes ofrecen? El año pasado atendimos a 3.000 personas aquí en Casa de la Mujer totalmente gratis. Entonces se pueden acercar aquí hombres y mujeres. Estamos esperando si quieren poner su denuncia, si quieren contarnos algún caso de violencia de género, violencia intrafamiliar que estén viviendo en este momento en sus casas o donde estén estudiando, con el que sea su problema. Acá los esperamos para atenderlos. Bueno, usted acaba de decir algo muy importante, doctora, y es que hombres y mujeres, o sea, no solamente en la Casa de la Mujer, sino que los hombres también pueden acercarse aquí a la casa. Sí, los hombres también pueden acercarse ni pueden contar sus problemas, ya que nosotros conocemos que a los hombres por pena no denuncian. Entonces aquí los esperamos. Ustedes saben que nosotros trabajamos con ética profesional y no podemos contar los problemas que tienen a nadie. Bueno, doctora, por otro lado, horarios y días de atención aquí en la Casa de la Mujer. Horarios de lunes a viernes trabajamos de 8 a 12, 2 a 5 de la tarde. Bueno, doctora, la invitación entonces, por favor, entonces, no solamente a las mujeres, sino a los hombres para que vengan aquí y hagan uso de este excelente recurso que la Administración Municipal les da. Sí, claro. Esperamos a toda la comunidad facatativeña para que conozca las instalaciones de Casa de la Mujer y utilice los servicios que brinda como tal. Bueno, recordámosle la dirección y un número telefónico al cual se puedan comunicar. El número telefónico es 315-670-2099. ¿Y la dirección? Carrera Primera C, número 18B05, Barrio del Rincón, de Facatativá. Bueno, doctora, muchas gracias y un saludo para toda la gente de nuestro municipio. Que estén muy bien y gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.